qué onda amigos nuevamente su amigo servidor en fracio lópez esperando que se encuentre bien de salud hoy vamos a hablar de un tema súper importante que me tiene desconcertado o enojado por así decirlo con el tema de motorola los estamos estamos hemos estado luchando para poder revivir el motorola one primera generación el modelo xt 1941 guión 5 que pertenece a latinoamérica pues no nos no hemos tenido éxito ya ya tenemos todos los archivos los battle el blank flash y no hay una instalación correcta verdad entonces no hemos podido revivir el teléfono en breve subiría un vídeo con todos los archivos para que ustedes lo puedan realizar y ustedes también puedan batallar pero seguimos trabajando todavía no nos hemos aburrido porque sinceramente se lleva tiempo para andar probando muchas cosas entonces les voy a poner aquí un ejemplo del por qué tienen que desbloquear el la casilla del oem en los motorola porque en alguna razón ustedes intentan pues hacer un parche de seguridad o quieran hacerle un cambio por el smart assistant y entre un brick profundo pues en muchas ocasiones como yo he trabajado el motorola one macro si tuve éxito también el one vision tuve éxito pero en el motorola primera generación no he tenido éxito entonces como consejo sano y quiero que todos pongan mucha atención en esto porque el al desbloquear el oem la casilla oem les voy a les voy a enseñar la donde se encuentra ubicada este este es un otro la g6 play entonces vamos a acerca del teléfono y nos vamos a ubicar donde dice el número compilación esto todos los teléfonos lo tienen todos 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 los motorola lo tiene nos vamos a poner aquí la contraseña ya es un desarrollador pues vamos hacia atrás y nos vamos a que es el programador vamos a donde dice programador y aquí buscamos la casilla donde diga oem aquí dice desbloqueo de oem permitir que el cargador de inicio se desbloquee imagínense lo desbloqueamos ponemos nuestra contraseña y aquí sale un mensaje permitir desbloqueo de oem con signo de interrogación advertencia las funciones de protección del dispositivo no funcionarán en este dispositivo mientras está con esta configuración esté activada esto que quiere decir como que queda libre el teléfono para que terceras aplicaciones puedan puedan pues manipular el teléfono pero yo no lo veo tanto así realmente no lo veo tanto así yo les recomiendo hacer esto desbloqueo oem porque no se motorola no ha solucionado eso de que de que por si uno se quiere actualizar con un parche de seguridad o a veces lo apaga uno porque se está demorando en cargar aplicaciones se pone lento y pum aparece en modo startup file si ese error maldito podría decirlo pues está nos está poniendo con un dolor de cabeza a cientos de poseedores de motorola one primera generación bueno a menos yo no lo tengo pero muchas personas si lo tienen que es un dispositivo dispositivo todavía muy bueno entonces yo les recomiendo desbloquear esta casilla oem entonces para que vamos a desbloquear esta casilla para que si se bloquea entramos estar a file pues podamos desbloquear el bootloader eso es lo que quiero quiero decir desbloquear el bootloader hacemos abrir el teléfono y podemos nos no no necesariamente instalando la versión 10 por así decirlo también podemos bajarle a la 9 podemos bajarle a la 8 y así podemos jugar con el teléfono más que todo abrimos el teléfono entonces con la casilla oem activada podemos hacer con el teléfono ya estando muerto por así decirlo como muerte súbdita entonces si es necesario hacerlo en este en estos tiempos porque si es un dolor de cabeza créanme lo entonces como mi canal de youtube es solidario se concentra en ayudar a las personas pues yo les recomiendo siempre andar con esa casilla activada no sea que un día te pase lo mismo entre mostrar a file y cuando queremos desbloquear el bootloader no nos deja porque nos tenemos que ir al al modo de depuración o sea al desarrollador y desbloquear del oem si no tenemos esa casilla activada no podemos desbloquear de bulbar si eso es lo que nos está pasando con el motorola one primera generación entonces amigos que tomen en cuenta eso no no hay un riesgo no no hace nada solamente es por prevención entonces no sé cómo no sé qué título le voy a poner al vídeo los que están suscritos a mi canal pues ayúdenme tal vez no sé es que no puedo no puedo yo que inventarme un título para esto no sé si pueda poner que desbloquear el oem no sé no sé ustedes ayúdenme gracias